Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a tu canal Mancía 777 Hoy te presentamos Cantinflas 7 de sus mejores bailes Parte 1 Pero antes, un bonus especial, disfrútalo Y hay lástima que estoy de servicio Comencemos con la función Y como diría el buen Cantinflas Número 1 Número 2 Perdón, creí que era mi bolsa ¡Gracias! ¡Gracias! Quien será, mira quien será ¿Quién será, mira quien será? Quien será, mira quien será Número 3 Gracias. Gracias. ¿Quién es el tipo ese? No sé. Sí, sé. Número 4 Y no sabía que bailando fuera usted tan bueno. No, y eso que me agarró usted en frío. Nomás deje que agarre calor. ¡Una huaracha, jóvenes! Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 4 Número 4 ¿Bailamos, Aníbal? No, ya es muy tarde. Mejor te llevo a cárcel. Número 5 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 ¡Gracias! 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 Siete. 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 Por fin. No se enoje conmigo, pero sabe usted, no es culpa mí. Yo no sé que trae... Conmigo, todos me andan correteando. ¿Es que le quieren dar las gracias? ¿Las gracias? Yo quiero ser la primera. Gracias querido Cantinflas por tu talento. Y nosotros llegamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Y no olvides de suscribirte. Dale like. Y activa la campanita. Hasta pronto.